¡Hola, hola, hola! ¡Connichiwa, amigos de Alternativa Nikkei! Ya estamos en Cabildo y Congreso porque vamos a estar partiendo desde acá, rumbo al sur de la provincia de Buenos Aires, hacia Bursaco, para vivir un nuevo Bursaco Matsuri. Así que acompáñanos, quedate en este video. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos llegando al Bursaco, estamos llegando al Bursaco Matsuri, estamos en la Avenida Japón y Monte Verde para vivir un nuevo festival japonés. Estamos a estar contando qué es un Matsuri, cómo se vive en Japón y cómo se vive acá en Argentina. Así que quedate y mirá lo que tenemos para vos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!